Hola, 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 hola Porque tenía que irse Y me voy a sentar tantito con la manada Para recargarme de energías Y seguir la vida Y seguir la vida, sí, sí, sí Esta casa huele a perritos, sí, sí, sí Huele a perritos, sí Huele a perritos, sí Y así lo piqué ahí, por eso huele Huele a perritos, sí ¿Quién se abre, Chupipín? ¿Quién? ¿Quién, Tilly? ¿Quién fue? ¿Quién fue, Tilly? ¿Quién fue? Hola, Yuli, hola, Yuli Hola, Yuli Hola, Nico Qué bonito, ¿dónde está bellota? Me falta mi bellota Ay, así hicieron pipí acá Con razón, huele bien feo, miren Ahí, 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 ahí Dijo pipí Ay, ¿quién se habrá sido? ¿Quién me habrá sido? Este flaquito O esta flaquita O este chapulíncillo ¿Dónde está mi bellota? ¿Bella? Tomado Es que hace rato que me fui Todavía estaba, Analia, aquí Pero Es bien raro que no salga de la bellota Vamos, vamos Espérame, espérame No te pongas tento No te pongas tento, Yuli ¿A dónde vas, papi? ¿A dónde vas, papi? Así se pone cuando nos vamos Vamos a la intenta Vamos a la intenta Miren, amigos No es del todo tímida También También es feliz También mueve la cola Simplemente Los momentos en que yo A ver, Comper Comper, Comper, Comper Bella Vete Bien, bellota Ay Estaba encerrada Y no podía salir a saludarte, papi Ay, 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 ay Déjala Está chiquita Dale chanza Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hola, hola Hola, matita Hola, matita Hola, hola, hola Y bueno, amigos Aquí andamos recargándonos de energía Hola, RJ Quiero que sepan Que ya llevé a A Alberta Veterinario Y el video completo De lo que dijo el doctor Lo voy a poner en el otro canal Y espérenme tantito Un día o dos Y se los muestro Y lo que se le va a hacer El procedimiento Lo que se va a seguir Qué es lo que tiene Ahí dice el doctor Y bueno Que tengan un excelente día Gracias por vernos ¡Hola, linda! Ay, ¿quién es la más linda? ¿Quién es la más linda? ¿Quién es la más linda? Qué bonito, ¿verdad, amigos? Sí, ensucienme, total Total Yo no sé Yo no sé nada Yo solo soy perrito No sé eso de ensuciar Como está mojado Pues lo están ensuciando todo Pero bueno No, hay que lavar Todos los días también Miren, Albert Qué porte, Albert Qué porte Qué bonito estás Qué chulada de perrito Hola Mi niña Mi niña tigres Tigresita Tigresa Qué bonito está Ay, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Tenga un excelente día, amigos Ya me recargué de energías Voy a seguir el día Y ahorita les muestro más aventurillas Del Benji Y sus amigos El baile, Mati El baile Avientate El baile, Mati Aquí El baile, el baile El baile, el baile El baile, el baile Bien hecho Entonces es muy feliz, Mati Muy feliz Y le Edison PU En el baile, el baile El baile va a ser Lessons de arreizione De al baile Es Gross